Hola Titan, estamos en una nueva actualización de Adobe porque si, sé que ya salió esta actualización el 29 de diciembre y ya subí algunos videitos sobre esta actualización, pero hoy es el video oficial de la semana número 5 en el canal así que feliz año nuevo, diviértete en los minijuegos y gana pan de jengibre, avión de hielo propulsado por un ventilador rinoceronte lanudo y bueno, vamos a ver esta nueva actualización vamos a dirigirnos al castillo, ya es su última semana, así que ya se va a acabar el año pero bueno, hoy es el último día del año y bueno, ya faltan muy pocos días para que termine esta actualización y esa es la última semana, así que vamos a verla Titanes, aquí lo tenemos, rinoceronte lanudo 80.000, así que nos lo vamos a comprar ya de una vez rinoceronte lanudo, rinoceronte lanudo, ven por favor rinoceronte y aquí lo podemos ver, es un gran rinoceronte y no vale robos, así que muy bueno ultra raro rinoceronte lanudo, y hasta parecía que fuera legendario, pero no, ultra raro y bueno, es como el mamut, pero bueno, es un rinoceronte lanudo, es ultra raro y ya he mostrado como es este rinoceronte lanudo de neón en los otros videos así que vamos a comprarnos ahora el avión con esquís de aterrizaje 75.000 galletas de jengibre, vamos a comprarlo y ahora lo tenemos por acá, es legendario así que vamos a verlo, oh dios mío se está buggeando esto, por favor, por favor, ok vamos a verlo porque es un vehículo legendario así que aquí lo tenemos, lo vamos a probar, vamos a ver cómo está esto lo conseguimos el avión, aquí lo podemos ver, está súper grande miren, rinoceronte lanudo está atrás, miren esta toma está grandísimo, está muy pero muy bonito está este motor y bueno, vamos a probarlo y miren, tiene una, este, oh, oh dios mío, la animación oh, 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 poco a poco se está acelerando está bien rápido, eh, tengo que decir que está rápido y bueno, a ver, vamos a quitarlo, la animación está bien buena, eh mira, una, dos y tres, vamos, 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 vamos acelera toda velocidad, ya está, ni se ve cómo es que está corriendo con toda la velocidad y es para esquiar en este invierno, oh dios mío bueno, eh, eh, aquí quedó este helicóptero, creo bueno, es un treineo con, es un esquí, ok así que, bueno, aquí lo tenemos, este vehículo legendario y también tenemos la mascota, eh, una mascota ultra rara la última mascota de la Navidad 2022 en Adotmi el rinoceronte lanudo así que estos dos objetos, estas dos cosas vinieron en esta semana el rinoceronte lanudo y el avión este así que, ¿qué esperas para conseguirlo? y bueno, así que hoy voy a hacer lo de mi promesa porque, este, como ya sabían si este rinoceronte lanudo no costaba robos me iba a comprar el Snowball Pet así que vamos a comprárnoslo ya y vamos a comprarnos la mascota de bola de nieve así que vamos a comprarlo aquí tenemos mascota Snowball Pet es una de mis mascotas favoritas y bueno, vamos a comprarla 99 robots y vamos a comprarla y aquí lo tenemos ya mascota de bola de nieve una de mis mascotas favoritas miren, esa carita está preciosita y ahorita me estoy dando cuenta que no tenía esta mascota pero ahorita me estoy dando cuenta que camina como el Yeti camina los brazos hacia atrás de hecho, vamos a sacar a Coppo vamos aquí, tenemos a Coppo y miren, camina hacia atrás camina así como, pues, como Naruto, ¿no? camina como Naruto, pues, hacia atrás los brazos y si saco ahora la mascota de bola de nieve pues aparece así igual, camina hacia atrás pero es que miren esta está muy bonito mira, lo cargamos con un brazo miren esta mascota una de mis mascotas favoritas sí o sí que ha venido en esta Navidad es esta 99 robots y es ultra raro así que ya lo puedo tener y titanes bueno, tenemos un nuevo rinoceronte la nudo aquí lo tenemos ultra raro y también tenemos este nuevo vehículo que ya lo puedes conseguir es la última semana así que hay que disfrutar lo último que queda de esta nueva actualización y bueno, espero que tengas un próspero año nuevo y pues ya se va a acabar el 2022, ¿no? y bueno es de la Navidad semana número 5 Navidad 2022 en Adopt Me y ¿qué esperas para conseguir estos dos objetos nuevos? así que adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!